¿Cuál es el cuarteto de guitarras de la Escuela Universitaria de Música? de dictar los cursos de guitarra, ¿verdad? Se busca un espacio que sea diferente en el sentido de que la dinámica es grupal y el trabajo es en conjunto entre estudiantes y docentes. En definitiva somos docentes y estudiantes haciendo música en conjunto. En este momento está conformado por Marcio Pena, Julián Croato y Nicolás González, que son estudiantes, están todos en diferentes etapas de su carrera y Mauro Marasco, que soy yo, que soy por ahora el único docente que está integrando el cuarteto. El trabajo en el cuarteto siempre se ha centrado en el repertorio de música latinoamericana, ya sea original para cuarteto de guitarras o también a través de arreglos y transcripciones de músicas compuestas para otros grupos instrumentales. Abel Carlevaro es sin duda la figura más relevante que ha tenido la guitarra académica aquí en el Uruguay y directa o indirectamente todos somos discípulos de él. Para este ciclo que está pensado en homenajearlo a él, nosotros estamos trabajando sobre una obra que fue una de las últimas que compuso. De hecho, es una obra que quedó inconclusa en una parte porque estaba pensada para hacer de tres movimientos y no es muy conocida ya que no se ha editado y se ha tocado muy poco. Es una obra que él compuso para cuarteto de guitarras y guitarra solista, de la cual nosotros estamos haciendo una adaptación para el cuarteto de guitarras que pensamos que suena muy bien. La obra se llama El sur del Capricornio y me parece que es una pieza muy interesante para proponer en este programa. También uno de los objetivos o las finalidades del cuarteto es estimular a la creación de nuevas obras y de esa manera ampliar un poco el repertorio. Nosotros vamos a tocar en el programa de este concierto una pieza que compuso un compositor joven uruguayo que se llama Carlos Sánchez, que la compuso especialmente para el cuarteto.